Falta de conocimiento, negligencia de la población, son estas las interrogantes que se plantea el gerente de defensa nacional Roger Torres respecto al uso de las quebradas San Ida Alfonso y León como botaderos de basura por parte de los pobladores. En botaderos, incluso la parte de la Panamericana se encuentra bloqueada por la basura, como se dice. Esto indica una falta de conocimiento de la norma de seguridad, de prevención por parte de la población y es menester que ya de alguna manera se tomen algunas medidas. Nosotros ya estamos tratando de sensibilizar a esa población, vamos a hacer limpieza de algunas zonas, pero ya el resto corresponde a la población. Torres Mendoza declaró que al menos dos meses será el tiempo que tardarán en liberar dichas quebradas de los montículos de basura. Esto debe darse ya, enfatizó. Es un trabajo que definitivamente se requiere por lo menos un par de meses y estos son los momentos adecuados para poder trabajar juntamente antes de que empiecen las lluvias y existan los problemas en diciembre, que ya prácticamente las lluvias son de mayor intensidad. Se tiene conocimiento ya que la próxima semana llega personal de las Naciones Unidas justamente para apoyarnos en el tema de la quebrada de León y yo mediante San Inelfonso, porque prácticamente son las dos quebradas que prácticamente, si en caso hubiera una lluvia persistente, inundarían todo Trujillo y los riesgos serían lamentables. Por lo pronto, la autoridad regional espera que las medidas no sean en vano, ya que el apoyo debe ser de ambas partes, tanto de pobladores como autoridades. Mucha gente cree que porque están en un terreno y lo van a, han puesto pues, como se dice, lo utilizan como botadero, creen que están en su derecho y lamentablemente no es así. Tienen que respetar las normas de seguridad por cuanto después que ocurran los hechos lamentablemente desastrosos que nadie lo quiere, ellos van a pedir ayuda. Y esa ayuda es por la negligencia que prácticamente el día de hoy se les está indicando, se les está anunciando. Gracias.